Es un lanzamiento que es una propuesta de la Dirección de Igualdad de Género que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la licenciada Luciana Módica y bueno, consiste más que nada en poner en valor todas las actividades que realizan las mujeres que son de cuidado y que significan un impacto en la economía y que sobre todo no es pago. Sobre todo que queremos a través de esta campaña poner de resalto cuáles son los lugares donde a través de las políticas públicas que viene llevando a cabo el gobierno de la provincia de Salta a través del gobernador Gustavo Sáenz y también a través de otros organismos hay lugares donde se realizan estos cuidados lo que contribuye a que la mujer pueda capitalizar esas horas donde hay organismos que ayudan al cuidado de sus hijos sobre todo y puedan desarrollar otro tipo de actividades como profesionales e incluso y fundamentalmente laborales. Así que bueno, es sumamente importante y se está trabajando mucho en sintonía con lo que viene de Nación. Pueden hacerlo a través de la página web del gobierno en el botón que se llama Cuidar Salta al finalizar hay un link que te lleva a nuestro formulario que armamos desde la dirección para completar el formulario, las organizaciones sociales, también las empresas, sectores municipales también del sector público, privado y tercer sector que quieran aportar a nuestro relevamiento. También pueden hacerlo por nuestras redes sociales que son arroba género y aún bajo salta ahí también van a poder encontrar toda la información.